No voy a sonreír en el día de hoy No me importa que sea Navidad No voy a saludar a tu portero al salir No voy a saludar a tu mamá En un barco de papel voy a naufragar En un mar de lágrimas que voy a llorar Por vos No me contestes si le estoy gritando a la pared Estoy hablando solo otra vez Si el mundo es un anzuelo en una caña de pescar Imagínate que Dios es un pez En un mar de lágrimas voy a llorar En un barco de papel que va a naufragar Por vos Por vos Por vos ¡Aaah! ¡Gracias!